...por el fiscal José Domingo Pérez a la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori y miembros de Fuerza Popular. Sin embargo, Chavarri ha adelantado que no asistirá a la cita por tener mayor jerarquía. Tenemos que hacer todas las diligencias de corroboración de las actuaciones que se han ido recabando últimamente. Las ampliaciones propias que ha solicitado la defensa, y no lo va a negar, de funcionarios de la empresa Odebrecht en el Brasil, las diligencias de recabación de documentos del Congreso de la República, si este ente lo permite, de funcionarios públicos que han sido mencionados, y finalmente la declaración de Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos en la presente. Investigación. Al enterarse que sería citado por el fiscal José Domingo Pérez, el fiscal de la Nación respondió así desde la ciudad de Tacna. El fiscal Domingo Pérez lo está citando usted, el fiscal Domingo Pérez lo está citando usted. Él no me puede citar porque es mi inferior. Sí, pero ha prestado a la audiencia, no va a asistir en todo caso usted, de ser citado. No sé de qué me... Ayer en audiencia se refirió que lo iba a citar. Yo estoy bien tango. No tiene conocimiento de las audiencias que se han desarrollado. No, 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 de la audiencia sí tengo conocimiento, pero yo por mi jerarquía, él no me puede citar a mí. El fiscal Pérez insiste que una estrategia de la presunta organización criminal que se habría instalado dentro de Fuerza Popular era controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Por ello concluye que necesitaban proteger al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Asimismo, Domingo Pérez mencionó en la audiencia que en el chat La Botica, Pierre Figari dio órdenes a los congresistas de la bancada para defender a Chavarri. Por otro lado, hoy el comercio publicó un nuevo audio que revelaría un acuerdo para concretar una reunión con el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez, cuando Pedro Chavarri ya había sido convocado para el proceso de ratificación como fiscal supremo en el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Aló, aló hermano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué se va a salir? ¿Qué tal, hermano? Bien, ayer estuve con el amigo de Estación de la República. Ya. Ya, y dijo que tenía que dar un rato. Y quería que lo dices con nosotros, contigo, conmigo. Para un tema, digamos, que no tiene nada que ver con tu proyecto, sino que, de todas maneras, él quiere que podrías atenderle, ¿no? Ya, ya, pero tiene que darme, pues. ¿Dónde sería, pues, el único lugar? Podría que buscarse. Yo le voy a llamar para decirle si esto puede ser la partida de luna o la otra semana. ¿Ya? No, no, si no, si puede ser Estados Unidos al día o... No, no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Ahí ya. Perfecto. ¿Qué tal? Yo le voy a pasar la última semana. Con, 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 con... No, yo le voy a pasar la última semana, con tranquilidad, para tener tiempo de cooperar con el Estado. Perfecto. Desde Tacna, Pedro Chavarri le restó importancia a este audio, que considera no revela nada. Su visita a la ciudad heroica generó suspicacia por no ser parte de su agenda oficial y negó que se dirija a Moquegua para investigar casos contra el presidente Martín Vizcar.